Noticias Nacionales Reformar una escuela para darle la oportunidad de cumplir sus metas a los niños de las comunidades menos favorecidas del país 30 personas que venimos desde Bogotá a cumplir un sueño que es transformar una comunidad en la mitad de las selvas colombianas A todos los rincones de Colombia llega la máquina de los sueños que suplirá las necesidades de las regiones de difícil acceso Siempre decimos que encendemos la máquina de cumplir sueños y siempre decimos que el voluntariado es como el boxeo, que es mejor dar respeto Un grupo de voluntarios que trabaja arduamente por este propósito Y hoy por hoy podemos hacer presencia no con nuestras armas, sino con nuestras manos para levantar todo eso que estamos viendo acá Hoy por hoy no estamos por ahí Ahora todos estos pequeños lograrán hacer realidad sus sueños ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Fulbolista ¿Como quién? Como Messi, James, Cristiano ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Doctora Yo quiero ser cuando seas grande doctor porque es bueno ayudar a otras personas que están enfermas El ideal de este grupo de voluntarios es llegar a todos los rincones de Colombia para llevar esperanza y nuevos propósitos de vida a niños y jóvenes del país que quieren la paz ¡Hasta la próxima! CC por Antarctica Films Argentina